Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Hoy me tienes por aquí con un video de productos. He hecho la compra. Tengo que empezar este año con un régimen de cinco semanas porque me han diagnosticado unas problemillas y cinco semanas tengo que adaptar mi régimen a mi estilo de vida, a lo que, a las pautas que el médico me las ha dado, ¿no? Tengo una dieta baja en fructosa, frutanos, en lactosa. Quiero decir que estoy intolerante por vida en lactosa. Tengo que mirar bien el tema gluten también. Y nada, aunque hoy es miércoles y no he empezado el régimen desde el lunes pero es porque no he estado en casa y no me he podido hacer la compra. He estado viviendo en otra casa y no me he ido a hacer la compra porque, no, digo, me tengo que ir a casa pues no puedo ir de ahí para allá con la comida. Así que hoy me quedaré aquí. Me prepararé la comida y la cena mirando las pautas y la comida por días. Me he comprado, porque hoy me tocaba, carne con espinacas. Me compré una bolsa grande de espinacas fresca porque, no, no, porque esto me costó porque tengo que comer dentro de dos días otra vez espinacas. Me costó una ensada de la endibias, ¿vale? Me falta el atún natural por comprar. Una ensada con endibias, con atún, con anchovos. Unos sesenta y cinco, ¿vale? La endibia es verdad que la tengo dentro de dos días repetida. Tengo salteados de quinoa con verdura y un arroz pasmati como condición de la carne pescado, ¿vale? La quinoa uno cincuenta y el arroz pasmati pues uno veinte. Me vienen mejor estos en formato así porque solo caliento y poco más. Me compré, bueno, tomillo, uno con cinco. Necesito tomillo para una receta de todo esto. Ya os digo que esta compra la he hecho para dos días. Quiero decir, para hoy, mañana, pasado ya tengo que volver a comprar cosas. Por la tarde tengo que hacerme un caldo sobre los de huesos con el arroz. Tengo un muslo de fuego que voy a sacar y pondré todo esto a hervir. Y al final el arroz ya está. Y luego me tocaba el jamón serrano que me ponía que podía comprar esta marca, el jamón de Trevelés, que también, bueno, lo puedo usar para el desayuno porque los desayunos son normalitos, ¿vale? Mantequilla sin lactosa, puedo comer jamón serrano, jamón yorto, tostita con aceite y sal, salmón ahumado, quiero decir, latitas de pescado que no hay ningún problema. No he visto queso, eso sí, que el queso, aunque sea sin lactoso, no he visto queso en el desayuno. Bueno, jamón de Trevelés, $3.50, no sé cuántas, muchas, da lo mismo, no tiene conservantes. Jamón de cerdo y sal, salmolino, está muy bien, la verdad, $3.50, está bien también. No sé, hoy mi malado del salteado de espinacas me toca, no sé. Entonces, luego me compré la carne, he comprado un poco de pavo, 4.20, sin lactosa, sin gluten. A la hora de comer carne, proteína y pescado, esto lo puedo alternar, quiero decir que si hoy tengo pescado y no me apetece, quiero, bueno, quiero algo de pollo, pavo, chuletas, porque puedo comer cerdo, puedo comer pavo, puedo comer pollo y pescado blanco, ¿vale? Y nada, pues hoy me tocaba, con tramoso de pollo, yo creo que me haré unas chuletas de pavo con esto, con la espinacas saltada y las nueces, sí, un yogur y más o menos eso es mi comida, ¿vale? 4.20 las chuletas, me compré unos huevos, para tener por casa para que se me hagan muy bien, un requesón y yogur de lactosa. Esto es un poco postre que puedo alternar entre requesón y yogur, uno con algo y uno a 45. Me he puesto esto también, luego me compré un brócoli, porque esta semana también me toca comer brócoli, me hago un 0.88, aunque es una dieta así, pues el brócoli creo que lo tengo ahí como permitido. Y nada, estas han sido mis compras, he cogido la revistita esta de la perfumería Mercadona, que os enseña, que ha traído una nueva colección, Rose Core, Quart, Quart, no, Quart, creo que lo he dicho bien, colorete, serum, máscara de pestañas, dos labiales, un eyeliner, que viene muy bien. A mí me llama mucho la atención el colorete, que tiene muy buena pinta, no lo he comprado, ah, y dos labiales, y un labial de ellos, bueno, aunque los dos tienen muy buena pinta, pero bueno, con uno me apañaría, entonces, el colorete del labial igual me lo compro. Unos perfumes para ella y él, que estos son novedades. Luego, una máscara Maxi Curve, tiene el copilón super guay, unos polvos compactos, esta es la máscara, unos polvos compactos, cuatro tonos que están muy bien, la verdad. El serum Q10, que está muy bien, creo que tiene muy buena pinta. Y una mascarilla negra de arcilla y carbón vegetal. Hidragialurónica, una línea capilar hidratante, dedicada para cabellos normales o secos. Un champú, una mascarilla, un instant acondicionador, no sé, no me he fijado, no sé si están en la estantería. Y un serum antifreeze, bueno, también creo que tendrá buena pinta. Esto para cada primavera o verano, que es una novedad. Y nada, un perfume, próximamente como es que sale tal que hacía en la revista. Nada, la revistita muy buena también, esto está muy bien para tener ahí, para saber más o menos una de la otra. Entonces, mi, bueno, veinticinco con dos, ah, vale, me compré papel higiénico. Papel higiénico que lo tengo a la entrada, vale. Entonces, el brócoli, requesón, el yogur sin lactosa, huevos, nueces, espinacas, espinazo, jamón extra fino en la bolsita, los huevos, el tomillo, los basmati, quinoa, chuletas de pavo en divia y el rollo de papel higiénico. Veinticinco euros la compra. Imaginaros que aún me quedan cinco días de dieta. Bueno, tengo suerte que algunas cosas de aquí las puedo repetir durante dos días. Y como, bueno, me han dicho que no me puedo pasar con las cantidades. Aunque te quedas con hambre, no puedes abusar tampoco. Es decir, aunque comas pocos ingredientes, no puedes abusar en cantidad. Y nada, era una cosa muy interesante. Adiós, chicas.